Hoy te compartiré estas reglas del orden. Hola, hola, bienvenidas a un nuevo video en nuestro canal de Shopee. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Hoy te compartiré estas reglas de oro del orden para que tu casa esté siempre impecable y ordenada durante más tiempo. Ahora sí, comencemos. Realiza tareas que puedan ser completadas en menos de dos minutos o en el momento que surgen. Esto te permitirá dejar al día pendientes y evitar que se acumule mucho desorden. Estas actividades tienen que ser resueltas en el momento que surgen. De lo contrario, se convierten en desorden y se acumulan hasta hacer un problema. Si tu hogar se mantiene desordenado a causa de la acumulación, crea una regla que consista en que no entra nada a tu casa hasta que no descartes algo. Lo más importante es que seas consciente de que cada cosa que esté en tu hogar tenga una razón y una función. Si sientes que tienes muchos objetos en casa, deben ser depurados. Reserva un día en el que no tengas ningún otro compromiso y toma dos bolsas grandes de basura e intenta deshacerte de lo que no aporta en tu hogar. Hazlo por zonas de tu casa. Puedes iniciar por el comedor, el salón o la habitación que tú desees. Puedes eliminar relojes que ya no funcionen, objetos que guardaste por si acaso y que nunca has usado. Prendas que ya no son de tu talla o libros que ya leíste, procura separarlos de lo que puede ser aprovechado por otra persona y de lo que definitivamente no funciona. Elimina de tu vida todo lo que no has usado entre seis meses a un año. Lo importante es que las cosas que mantengas vigentes sean útiles en tu vida diaria. A veces perdemos mucho tiempo buscando entre cosas y no encontramos nada. O cuando buscamos un producto en especial, descubrimos otro que ni siquiera recordábamos. Estos casos indican que tienes que empezar a descartar sin remordimientos. Antes de irte, asegúrate que la cocina, los pisos de la sala, la mesa del comedor y los baños se encuentren organizados. Para que en la mañana no pierdas tiempo organizando lo que estaba pendiente. Cuando dejas tu casa libre de desorden por la noche, te permites iniciar el día sin estrés y seguramente evitarás retrasos en tu rutina y en tu familia. Ay señor del carro, dale, un parque rápido. Cuando vayas a ordenar tu hogar, separa todo por categorías y adicional, ordena todo en forma vertical. Así podrás encontrar todo de una manera más rápida y además ahorrarás espacio. Por ejemplo, cuando guardes tus pantalones, procura hacerlo de manera vertical en un organizador o nada más ubícalos en un cajón de manera que sean visibles desde que lo abres. Esto te ayudará a tener una vista general de cada uno y cuando lo uses, no vas a desordenar los que están guardados. En la recomendación de esta semana te dejo la serie de Netflix de Home Edit, que inició como una empresa de un par de amigas que decidieron hacer del orden su oficio y le ayudan a las personas a transformar su hogar para aprovechar el espacio y eliminar el caos. Esto es todo por el video de hoy. Cuéntanos en los comentarios cuál es la regla de oro que a ti no te puede faltar. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Chao, nos vemos pronto.